¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Incubados junto a Timo, me iba a decir Mora, junto a Timo, Milo y Vita. Y juntos somos... ¡Chicos! ¡Ay, se está anocheciendo! Debería ser de día, así mágicamente, como que... ¡Vamos a decir que sea de día! Porque no lo podremos soportar. ¡Sí! ¡Exacto! ¡Pero Milo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué corres así? ¿Qué te pasa? Porque tengo los superpoderes de... ¡Tiene hacks! Y lo peor de todo es que estás súper bebé y ni siquiera puedes venir a llevar. ¡Milo, la vez pasada! ¡Claro, con su amigo ya lo grabamos! ¡Luz! ¿Qué te pasaron? Todos los amiguitos te dijeron tramposo porque estuviste volando en todo el episodio. No, yo no estoy volando. ¿Vos tú me ibas volando? Sí, te acabas de ir volando, tonto. ¿No ves que te saco para todo el piso? Mira, mira, Mora. Le voy a pegar a bebé Miro y vas a ver que está totalmente en... En survival. A ver, ¿estás lista? Mira. ¡Le pego! ¡Pégale! ¡A la una! ¡Se me ha roto la espada! Espera, le voy a cambiar de lugar. A ver, pégale. ¡Pega! ¡Hola! Ahí está, ¿ves? ¡Se murió de una! Pero bueno, chicos, nos falta solamente muy, muy poco. Mire, una obsidiana para tener ya el portal hacia el Nether y poder ir a ver lo que ahí nos encontramos en el Nether. Así que hoy tenemos que ir a la isla donde había una casita ahí en el fondo. No sé si se acuerdan. Pero tú sabes de qué hay en el Nether. Monstruos, pesadillas, sufrimiento y gracias por votarme, Milu. ¡No te voté! ¡No te voté! ¿Por qué no voté a Macri? ¡Chicos! ¡Dónde me aparecí! ¡Por favor! ¡Chicos! ¡Avá, métete! ¡Dónde me aparecí! ¡Chicos, aparecí abajo de... ¡Avá, métete rápido! ¡Avá, métete rápido! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Mulo! ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí, mora? ¿Qué pasó? Había sido... Había sido... Aparecí en una mira abajo donde había muchos creepers y muchas arañas y muchos monstruos. ¿Pero de quién voy a salir, amora? Quédate tepeado. Quédate tranquila. ¡Pero estoy intentando salir! Espérate, espérate. Voy a vengarme. ¿Qué haces? ¡Te voy a haber levantado al cielo, tonto! ¿Por qué me matas? ¿Por qué me metes? ¡Me voy a morir! ¡Ponga ese spawn point acá, chicos! Porque si no, después... Yo no sé, se termina cayendo donde yo morí. ¿Dónde está? Aquí. Sí, ponte acá spawn point. ¡Fran point! ¡Pero sí es el modo super bebé! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Para! Bueno, espera, me pongo algo, me... ¡Timo de cero! ¡Ahí está, ahí está! ¡Timo se fue volando! ¿Qué le pasó, Timo? Se fue... Como que ni Vita ni Timo están, ¿verdad? Milo, qué raro... Yo estoy abajo, no puedo salir. ¿Por qué estás abajo? Yo te saco, yo te saco, yo te salvo. Espera. A ver. ¡Me salvas! ¿Dónde estás? ¡Abajo! ¡Acá está, mira! ¡Me salvo, mira! ¡Mira! ¡Ay, Dios mío, mira! ¡Pero sí está acá! ¡No tiene una sandía! Sí. Sí, creció. ¡Mira, para! ¡Oh, no! ¡Milo, cálmase! ¡Para, Milo! ¿Pero por qué me pegaba? ¡Pero Pita, por qué... ¡Milo! ¡Pero ahí me cayó con ella! ¡Ese pelea en el cielo! ¡Pero por qué me pegaba! ¡Y me pegaba a Milo, pero de todo! ¡No! ¡Pero por qué! ¡Acaba de romper el último que había, pues! ¡Ya haces! ¡No! ¡Eso te pasa por romper el cultivo! ¡Bueno! ¡Vamos, chicos! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vamos cruzando! ¿Dónde estás? ¡Correo! ¡Vamos, Camón! ¡Correo! ¡No! ¡Correo! ¡No nos cae ya! ¡No nos cae ya! ¡Con estos puentes! ¡Yo digo que con estos puentes nunca vamos a llegar! ¡Porque se van a parar tirando por todos lados! ¡En una sola maniobra! ¡Correo! ¡Correo! ¿Qué pasa con el correo? ¿Quién quieres? ¡Correo! ¡Milo! ¡Tienes un mensaje de un chico que se llama Fernando! ¡Hola! ¡No! ¡Ningún Fernando! ¡Ningún Fernando! ¡Por dos! ¡No haces! ¡¿Quién me dispara?! ¡No, no! ¡Fue Tevo! ¡Fue Tevo! ¿Yo qué? ¡No, no! ¡Sara! ¡Hola! ¡Maniobra! ¡Me acordé! ¡Miren! ¿Se acuerdan de este episodio? En donde simplemente Milo ¡Bum! ¡Ay! ¡Milo tengo que caminar! ¡Milo tengo que caminar todo de nuevo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? Que tengo que caminar todo de nuevo ¡Ah, mira! ¡No! ¿Qué haces? ¡Ahí está de tu tontería! ¡Mira! ¡Qué rencoroso eres! ¡Deja de ti! ¡Deja de ti! ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Eso es rencor mismo en persona! ¡Timo! ¡Veas este pe por favor! ¡Ay! ¡Veas este pe al comienzo! ¡No acabamos de ir! ¡Mira así! ¡Hazle te pe Timo! ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Ay! ¡Qué estoy haciendo en este pe! ¡No! ¡Ajajajaja! ¿Qué fue eso? ¿A dónde te la hizo en este pe? ¡Ay, Dios mío! ¡Le hizo en este pe! ¡Uy! ¿Por qué se muere? ¿Por qué te moriste por ahí en este pe? ¡Ay! ¡Casi me caigo! ¡Qué tontos son! ¡Vamos, rápida, chicos! ¡Ay, qué tontos! ¡Me caí! ¡Noooo! 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 Oye, Vita, ¿dónde estás? ¡Vita, deja de tirarnos! ¡Vita, por favor! ¡Tramposos! ¡He vuelto! ¡Tiro me tiró hacia la altura mil! ¿Y yo qué? ¿Qué dices? ¡Miro, dije, no Timo! ¡Ah! ¡Yo no! Yo estoy avanzando ya, no los veo. Yo también. ¿No los ves? Estoy pegado a ti, mira, ¿ves? Por si quieren, mira. Obra de Miro. ¡Ah, mira! ¡Venita, Beni! ¡Gracias a mí! ¡Beni! ¡¿Qué?! ¿Eh? ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Gracias a mí! ¿Qué? ¡Ah! ¡Gracias a mí! ¿Qué dijo? ¡Ah! ¿Qué pensaste que había dicho? ¡Ah! ¡No sé! ¡Mora! ¿Qué? ¿Te imaginas que te caes aquí? ¿Te imaginas que los mato? ¿Por qué me hace caer? ¡Y tienes que dominar todo de vuelta! ¡Ay, no! ¡No! ¡Chicos! ¡Yo ya he avanzado mucho más que ustedes! ¡Yo ya estoy aquí, miren! ¡No! ¿Dónde están? ¡Me ha matado un maldito neoporador! ¿Aquí? ¡En la entrada! ¡Ay, Dios mío! ¡No había morador! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dónde está! ¡Un zombie! ¿Dónde están? ¡Aquí! ¡Háganse te peto todos! ¡Aca, acá, acá! ¡Bien! ¡Pero hay que matar a los esqueletos! ¡Se lo está decidiando! ¡Dímelo! ¡Qué! ¡Hay que matar a este! ¡El esqueleto! ¡El esqueleto! ¡El esqueleto! ¡El esqueleto! ¡Hola! ¡Maldé! ¡Hola! ¡Tim, tim, tim! ¡Legas inspiration! ¡Qué me está pegando! ¡Es, es, 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 es Milo! ¡Mira, qué es, es Milo! ¡Mira, se está agachando el ultravioleta para el lunes! ¡Sí, científica! ¡Sí, tres ya lo hicieron! ¡Pase! ¿A cuándo? ¡Y no se caigan, por favor! ¡Y no se caigan, por favor! ¡Y no me voten, por favor! ¡No, gente, vamos a votar! ¡De este puente te bote! ¡Yo te bote! ¡No, no, no! ¡Miren lo que hay! ¡Qué? ¡La casa! ¿Pasamos? ¿Dónde? ¡Acá! ¡Estamos teniendo miedo, pero pasemos! ¡Pase, pase! ¡Hola! ¡Hola, buenas! ¡Hay una bruja, hay una bruja! ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Hay dos brujas! ¡Hay tres! ¡Hay muchas brujas! ¡Morra! ¡Hay muchas brujas! ¡Pero no quiero pasar! ¡Hay muchas! ¡¿Qué hago?! ¡Paso, no paso! ¡Listo, te rompí la placa de presión! ¡Pesa! ¡Qué tramposos son! ¡Madre mía, son muchas brujas, amigos! ¡Son muchas brujas, chicos! ¡Que me muero! ¡Nos vamos a matar! ¡¿Quieres muchas brujas?! ¡¿Quieres brujas en serio?! ¡Se murió Vita! ¡¿Quieres brujas en serio?! ¡Toma, brujas! ¡No! ¡Hala, hala! ¡No, no, no! ¡Nos vamos a matar! ¡Toma, brujas! ¡Vita, Vita, Vita! ¡Lo voy a matar! ¡Toma, Vita! ¡Toma, Vita! ¡Toma, Vita! ¡¿Dónde estás?! ¿Dónde estás?! ¡No tiene la isla esta! ¡Vite que me algo sirvo! ¡No, ya morí! ¡Me voy a hacer... Tranquila, mora! ¡Si aquí las brujas se parían entre ellas! ¡Es verdad! ¡Por ver quién está más bonita! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad, son feas! ¡Atenida! ¡No puedes ser que te pierdas! ¡Tiene mucha vida, estas brujas! ¡Los mío, son demasiadas! ¡Son muchas! ¡Pues son todas las que estaban adentro! ¡Tú no eres las que querías! ¡Es verdad! ¡No, pero... ¡Pues! 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 ¡Tú no parabas de esponjarlas! ¡Pero eres un tonto! ¡Yo te esponjé poquitas! ¡Tú me esponjaste todas! ¡Mira! ¡Pero no le dirías! ¡Ya, ahora matalas! ¡A ver, pues! ¡Mátalas a todas! ¡Mátalas a todas! ¡Dime si! ¡Mata todas con un... ¡Con un capón! ¡Los eran las peores brujas del mundo! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Mira! ¡Ven a ayudar! ¡Mira! ¡Yo no sé! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pégale ese! ¡Pita! ¡Yo no sé tú! ¡Pero ya me dan la mano de tanto que quieras! ¡Tranquila! 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 ¡Mátalas a todas! ¡Mira! 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 ¡Por favor! ¡Espulta! ¡Aaah! ¡Dónde! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Mola! ¡Estoy lleno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Milo! ¡La estoy matando yo! ¡No! ¡Toma! 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 ¡Mira! ¡Se la estoy matando a todas las brujas! ¡Madre mío! ¡Cómo que son muchas! ¡Mora me ha dicho! ¡Mátalos a todas y las he matado a todas! ¡Sí! ¡Mátalos! 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 ¡Nacé! ¡¿Qué?! ¿Sabes que escucho? ¡Fantasmas para adentro! ¿Qué? ¡Hola! escuché algún tipo de fantasma por aquí adentro de la casa y por qué me botas timo dime por qué votaste no sé qué estará pasando con mi lado abajos escuchamos todos vamos abajo vamos a revisar no tengo armadura y lo peor de todo es que tenía un un peto nuestros diamantes que nos ha sacado no puedo creerlo me quedé sin nada agarra los diamantes ya lo agarré fuera fuera cuidado venga chicos vamos acá abajo venga pero ustedes van primero que no quieren morir venga chicos vamos 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 ahí esta entra 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 yo estoy poniendo noche y día pesado mató, 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 mató timo cuidado, cuidado, cuidado hola timo se explotó y se puso ha volado de barnia y se timbota no pita madre mía, cuidado hay mucho cuidado vámonos hay un ogro ay no ay no guártelo, guártelo, guártelo aire todo aquí guarda que nos matan a todos vamos tita, nosotros no podemos aquí hay que todo aquí que podemos si ni siquiera estás en el servidor que no voy a estar, mira estoy matando aquí tonto ni siquiera estás en el servidor no está, ah no si está mira estoy matando a esto cuidado ¡cuidado! ¡cuidado! hola hola miren lo que hay tengo uno de obsidiana sin sentido ¿en serio? ¿y cómo es que tienes una obsidiana? no sé ¿es verdad? miren lo que acabo de encontrar yo aquí pero mira aquí está a ver ¿es verdad? a ver pero no me peguen tontos a ver a ver pero ¿para qué? no pones ¿qué? ¿para qué? te doy armadura recién hecha ¿quieres? con un pico de madera no lo quiero a esto eh lo botas a ver lo botas no quiero a esto madre mía que armadura recién hecha si esto está más malogrado que el cerebro madre mía ¿a dónde vamos? ahora tenemos que ir a poner la obsidiana sube, sube sí ¿voy a la isla? ¿quieres que vaya? sí voy a la isla ahí voy ya estoy aquí no te veo aquí voy sí, 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 sí no quiero ver ni el tabulador no quiero ver ni el tabulador ¿y eso? ¿y eso? ¿por qué? ¿qué has hecho? ¿qué? ¿qué? ¿qué hice? ¿cómo vas a sacar la piedra madre? ¿y eso? si bien es piedra madre ¿cómo vas a fundear en el portal piedra madre? Timo me ha bañado pégale, pégale, pégale Timo, saca eso yo de aquí Timo, saca eso ya sí, sácalo mira todo lo que pusiste ahí, tonto pesado que así no se puede estar en un portal jajaja son bien tontos creen que no sé que no están bien el server que me he empañado sí que estoy tontos espero que dejen muchos flights espérate, espérate Timo Timo, Timo, ven, ven, ven mira, mira ya que tú estás aquí vamos a prender el portal y una vez que prendemos el portal espérate, mira, mira, mira ¿estás preparado Timo? a ver, a ver, a ver madre mía chicos, hemos prendido el portal así que si quieren que vayamos a la dimensión que ahí está aquí dejen muchos likes y los vemos en el próximo capítulo de cubanos hasta pronto chicos bye